En un anterior video vimos este molesto ruido en una lavadora LG. En este video te voy a mostrar cuál es la solución. Cuando la lavadora, en el lavado empieza a hacer un ruido como si algo estuviera rozando. Aquí tenemos la tina de la lavadora con el motor y la transmisión. Aquí tenemos el freno de la lavadora que sería este. Este freno se desgasta y empieza a rozar con la transmisión. Esto es lo que genera este ruido. Aquí lo que vamos a hacer es echarle un poquito de grafito para lubricar un poco. Vamos a hacerlo entonces en la lavadora. Aquí tenemos la lavadora acostada. Esta es la transmisión. Entonces acá por esta ventanita que vemos acá, acá está el freno, aquí por esta ventanita le vamos a echar un poco de grafito y de esta forma lubricaremos, lubricaremos la transmisión, lubricaremos el freno y ya se nos quitará este molesto ruido. Listo, entonces vamos a lubricar el freno con un poquito de grafito. Listo, ya con esto nos quitaremos este molesto ruido. Gracias. 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 Gracias.